Agentes de la Policía Nacional Civil incautaron 193 kilos de cocaína que estaban en cinco maletas dentro de un contenedor en Puerto Quetzales, Cuintla. Se supone que el cargamento venía desde Ecuador y está valorado en más de 19 millones de quetzales. Autoridades ya iniciaron con las investigaciones para determinar a qué cártel de narcotráfico guatemalteco iba dirigido o si sería trasladado a México para posteriormente enviarlo a los Estados Unidos. Toda la evidencia ya fue embalada por peritos del Ministerio Público para esclarecer este caso. Hasta la fecha han incautado más de 1.213 kilos de cocaína y han destruido millones de matas de marihuana y amapola.